Hola a todos, aquí Toro 2280. Continuamos con 999. El capítulo anterior descubrimos a Ace, que quedan asesinos. Descubrimos todo su plan. Conseguimos desescapó con Lotus a la fuerza, porque había cogido en la pistola que habíamos dejado en la sala de carga. Después dejamos a Jun a cargo de Santa, y yo me fui con Seven, persiguiendo a este tipejo Ace, que iba de bueno y al final era más malo que la tina. Jefe corporativo, porque lo ponen de malo a todos los jefes de las empresas. Allí en las puertas 9 encontramos un ataúd, en el que se encontraba Snake, el hermano de Clover que ha muerto, que había sido un superviviente del primer juego de New Mario Game hace 9 años. También Seven dijo que había encontrado un brazalete, que lo había encontrado Clover, que tenía un 0, pero más que un 0 era un 6. Y hemos pasado por la puerta, para ver qué es lo que ocurre, y supongo que después volver atrás para buscar un compañero. No sé cómo lo vamos a hacer, pero a ver si encontramos a Ace y podemos salvar a Lotus, no sé lo que ocurrirá. Bueno, vamos a repetir qué es lo que dice aquí. Bueno, tengo la ambición, como me ha sorprendido, chico. Eh, no podría haberme pensado cómo hubiéramos podido salir de ahí. ¡No, Nils! ¿Por qué no hubiéramos conseguido esa mano? Esto no lo he pillado. Es por eso, ¿verdad? Es el último trato. Como dije, esto era un último trato. Si lo hubiera usado al principio del juego, si lo hubiera usado, hubiera sido... hubiera tenido una gran sospecha abajo. Lo hubiera dado mucho. La mayoría de la gente me hubiera tomado como si hubiera sido 0. Una vez se hubieran convencido de ellos, no hubiera tenido muchas oportunidades de salir de aquí con vida. Por eso no había dicho nada. O sea, sentí que lo mejor para mí era jugar mis cartas cerca de mi corazónada. Es por eso, realmente, si yo estuviera en una situación en la que nada más se hubiera podido hacer... ...giri-giri de la situación en la que se hubiera podido hacer... ...hubiera tenido una razón. ...asor pensaba que tenía que haber sacado mi brazalete. El brazo de mi arma no es como el de una persona normal. El brazo de mi arma no es como el de una persona normal. Es un brazo de mi arma. O sea, que se podría haber sacado el brazo de mi arma... ...y pasar junto con ellos. Por eso ha pasado con ellos. Por eso ha pasado con ellos. O sea, eso es un brazo de mi arma. O sea, eso es un brazo de mi arma. O sea, eso sería una cosa para decir, pero estoy contento de que sea un brazo falso. O sea, si no hubiera ningún brazo de mi arma, no hay ningún problema. No tenemos que tener miedo de la puerta si no tienes el brazo de mi arma. Ah, sí, sí. Este es lo correcto. Creo que estas escaleras están conectadas al final del partido. No parece que vaya debajo del agua. Vamos a abrir esa puerta. ¿Vale? ¿Es un incinerador? Ah, eso es probablemente lo que sea un fuego de mi arma. O sea, ¿verdad? No hay una puerta cerca de la puerta. ¿Vale? 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 No, no. ¿Vale? Pero, por eso, me lo arregla. ¿Vale? Sería feliz de comentarte con mi historia, pero me haría de tomar por lo menos la mitad de un día o así. O sea, que podría contarte una historia, pero que me tomaría demasiado tiempo. Yo sé que lo tenemos. Si tú la abres, la puerta debería abrirse. Lo pillo. Se ha abierto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay otra puerta? ¿Hasta la puerta? Está sonando un altavoz. Warning, warning. Eh... ¿Se va a incinerar? Vale... Bien, el incinerar ha sido activado... Automáticamente la incineración tomará el lugar, o sea que se va a quemar eso en 9 minutos Por favor evacuar el incinerador inmediatamente Ha montado un show aquí, ¿qué te ocurre? ¿Demasiado su estado para entender? Déjame explicarlo Dice que el sistema de incineración se va a activar en 9 minutos Esta habitación se llenará de llamas ¿Quién eres tú? ¿No me reconoces? Estoy herido, pero soy yo, Snake ¿Nilus? Ah, sí, sí, sí ¿Estás vivo? Me temo que tu estilo bizarro me ha confundido, porque ahora lleva como unas ropas estas, rollo satánicas Estoy contento de saber de que estar vivo Por lo tanto, ¿y vosotros cómo llegaste aquí? Si no te importa preguntártelo, ¿cómo llegaste? ¿Nilus, Junpei, Seven? ¿En estos tres personas no pueden abrir la puerta de 9? ¿Los tres de vosotros no podéis salir abierto esa puerta con un 9? ¿Puedes usarle a la puerta de 9? ¿Habéis usado el brazo de 9? ¿Puedes usarle a la puerta de 9? ¿Qué? ¿Aaah? ¿Cómo se puede, ese opinión es muy diferente? Espera ¿Cómo se puede que el brazo de 9? ¿Claro que tendríamos que la puerta de 9? ¿Qué? ¿Puedes decirle? ¿Qué? ¿Espera? Especialmente, si es posible, ahora mismo Normalmente, una persona se tiene un tiempo de disfrutar el momento, pero me temo que mi tiempo, eh... es solo A iniquito, no hay tiempo Tanto rápido, te enseñaré No lo hagáis No lo hagáis Mantén tu boca cerrada No lo hagáis 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 No, eso no es cierto, es imposible Es una mentira, esto tiene que ser una mentira ¿Quién te lo puedo decir, eh... seguro? Yo la maté, por mi cuenta ¿Ves? ¿Qué? ¿Lo siento? ¿Se ha jodido? Yo la maté Quizás lo podía haber matado con menos sufrimiento Un disparo en la cabeza Quizás hubiera sido lo ideal Desafortunadamente, eso hubiera hecho bastante ruido Las circunstancias de donde estábamos Me esforzó a usar un cuchillo Aquel que llevaba al hombre 9 ¿Lo recuerdas? Quien es que lo hacía Un parámetro Un parámetro Un parámetro Creo que la cogí Justo por debajo de la... De... 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 de schólder Como de la... del hombro Un parámetro Tuve mucha suerte de hecho, mi primera cuchillada fue a través de sus costillas, su carne era tan fuerte, mi cuchillo se deslizó fácilmente, no hubo resistencia. Ese sentimiento fue, pero algo fechado, fue excitante. Un recuerdo poderoso. A un día, quizás, pueda sentirme en el mismo modo. La incineración comenzó en 7 minutos. Te voy a matar. ¿Qué fue? Te mataré, te mataré. Ah, ¿te mataste? Venga, te estoy esperando. No lo hagas, no le escuches eso. Para, chico. Te ha confundido la mente. ¿Hay algún problema? ¿A qué estás esperando, chico? No dices que me vas a enviar junto con tu nada. ¡No lo hagas eso! ¡No! ¡No! ¡Selena! ¡Selena! ¡Miru-san! ¡Yen, chen, chen, chen! ¡Chen, chen, chen! ¡Chen, chen, chen! ¡Buah! Ya se lo ha cargado. ¡Yen, Shiro! ¡Lotus! Corre, por aquí La incineración comenzará en 5 minutos Dame esa mujer La necesito Tengan que abrir esa puerta Rápido, ahora No tengo tiempo para estas fronterías Entonces veo que no tengo ninguna acción Afortunadamente tengo 5 balas Una para el Otus Y las últimas para ese tonto que le llamáis 7 Y ahora el cuerpo de los Otus conmigo La incineración comenzará en 4 minutos Bueno, parece que ya ha pasado vuestro tiempo juntos He disfrutado jugando con vosotros Maldición Adiós Te mataré ¿Qué? Eso es imposible Te mataré, te mataré Aléjate de mí Joder Vale, si te acercas más Aléjate de mí ¿Que? ¿No te escuchas? ¿Que? ¿Que no escuchas bien? ¿Has pensado? ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¡Eеди! ¡Nos! ¡Hijo de puta! ¡Es un monstruo! ¡Déjate! 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 ¡Déjate de mí! ¡Déjame ir! ¡Maldita sea! Esto es... ¿Veis? ¡Nos vamos a quemar! ¡Hasta la muerte juntos! ¿Qué? ¡Déjate! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Ah, ah! ¡Déjate! ¡hhh! ¡Déjate! De mi compañía hay una base de doctora. ¡Déjate! No está venido, seguro. No te puedo curarte fácilmente. ¡No se lo sabe! ¡No me ayudará! ¡Déjate, pero no! Ah, te ayudo. ¡Déjate! Me he llamado a mi, Snake... ¡Espérate! ¡Feliz! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Feliz! ¡Es una guerra! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Es malo, pero... No puedo. Me preocupo... ¡No te preocupes! ¡Mas pronto! Tiene que marchar conto. Voy a llevarmelo a la puerta espalda. ¡Para ver! ¡Dala! No pude salvar a Klover. Mi hermana, no murió. Esto es, muerto. Quisás, de al principio, me hubiera dado cuenta de esto. De hecho, a él, que debe revista. ¡Vamos! 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 La narración comenzará... ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Junpei! ¡Junpei! ¿Qué estás haciendo? ¡Junpei! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Ahora! ¡Snaik! ¡Snaik! ¡NiASA! ¡Snaik! ¡Mate! ¡Junpei! ¡Junpei! ¡No! ¡No! ¡NiASA! 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 ¡Aléjate de mí! ¡Déjame ir! La narración comenzará... ...10 segundos... ...7... ...6... ¡NiASA! 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 Fuertes 2 y 3 cerradas. Comienza la inclinación. ¡L! ¡Mierda! ¡Os maldigo a todos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo no lo merezco! ¡No lo merezco! ¡Cortadelo! ¡Cero! ¡Cero! Respondeme cero. ¿Por qué? ¡Cero! 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 ¡Que heavy! ¡Espera Junpei! ¡Junpei! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quedas aquí. Voy a ir a por Santa y Jun. ¿Vas a traerlos aquí? ¿Cómo? No te preocupes por eso. Solamente esperadme aquí, ¿vale? Vio un elevador en ese camino. Si puedo hacer que funcione, quizás... Por favor, funciona. ¡Si! Si. ¡Murasaki! Jun, santa. Validita sea. ¿Dónde has ido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tú? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Cómo vas? ¿De verdad lo que hubo? Junpee... 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 ¡Oh, Junpee...! ¿¡Nos puede decir que hubiera sido una verdadera que caerÍ, pero no se me ha ocurrido?! Gracias... Junpee... Junpee... ¡Me fuiste de bella, Junpee! No se puede... Si, como viene de nuevo ¿yo me están morir? ¿Otienes que quieres cantar oscuro!? ¡Si vuelvo a esto! ¡Dónde vayô! ¡Sautamenteetzt estoy la investigación! si, aunque vu´s tiempo para lo que fallallé Tayan Junpehku... Tu sombra... Junpehku.. Significaban mucho para mi cuando éramos críos Me gustaste durante mucho tiempo Durante mucho tiempo Cero, game over Cero? Tu hijo de puta, donde estas escondido? Estoy justo aqui Siempre esta cerca de vosotros De que estas hablando? No importa Te lo diré de nuevo Game over Este juego ha acabado No ha acabado No voy a dejar que acabe todavía Voy a salir de aqui con Kani No puedes Eso es imposible Por que? Porque te equivocaste en el camino Me equivoqué en el camino? Eso es correcto Tu camino era inevitable Sin embargo Ambiente la derrota Donde esta la oscuridad También hay luz Donde falta luz No hay sombra De que estas hablando? No importa Los peores han sido decididos Los peores han sido decididos Te lo dije No voy a perder No No Te equivocas No me has entendido Tu no has perdido Yo he perdido ¿Qué? ¿Qué? Akane Espera aqui No volveré Te lo prometo Maldita sea donde estas? No importa No importa Necesito sacar a Akane primero ¿Kani? Oh dios No, no, no ¿Donde esta ella? ¿Kani? ¿Kani? ¡AKANE! Buah tío ¿Pero por qué la dejas un momento y ha desaparecido? ¿Pero por qué la dejas un momento y ha desaparecido? Espera, esto es... Como blanco ¿Se ha acabado el juego? ¿Pero qué ha ido de 7 y de... De 7 y de 8? ¿Y qué ha pasado con Santa? De Santa no se sabe nada ¿Santa a la 0? No tengo ni idea Después... ¿Santa a la 0? No se tío No se me he atropiado Por lo menos... Un mal acabado Pero... Si nos piden el... Y dice que 0 ha perdido A lo mejor nos salva ¿Puedo saltarme esto? ¿No puedo saltarme esto? ¿No puedo saltarme esto? Ya... Ya que no me dejen saltarme los créditos Cosa que me fascina un montón ¿Vale? Veremos a ver si después hay alguna imagen o no Intentaré recortar esto Y ya que hay otra vez ¿Puedo saltarme? ¡Oh, lo menos, no puedo saltarme! ¿Crees que pasen de la noche... ¿Puedo saltarme esto? ¿Puedo saltarme en el resto? ¿Por no puedo saltarme? ¿Puedo saltarme lo que se puso? ¿Puedo saltarme lo que se puso? ¿Este es el final? ¿Lo ves? Pues lo sé chicos En teoría Este es un final Vamos a ver Ahora es el tiempo Vale, hemos alcanzado un final Este juego tiene múltiples finales Vale Tenemos que jugar múltiples veces Ese final Memory of escape Ha sido añadido Al título de la monta de la madre Memory of escape Vale, eso me permite Rejugar los escape Vamos aquí Tenemos este escape room Vale Y Vamos a ver esto Tenemos este final Vale Hay Cuatro finales más Intentaremos De averiguar Yo creo que tiene que haber Otro Nos hemos equivocado de camino Vale, yo creo que es el de la derecha Esos dos De acuerdo A ver si no me hace falta Jugar todo Vale Esto comienza desde el principio Vale Esto empieza otra vez Desde el principio Pero lo que pasa es que Puedo coger E ir pasando A otro Puedo Tiene que haber algo Que me lleve hasta aquí Algo Pero que no se lo que es Por ejemplo Si yo le doy hasta aquí Las puertas cuatro de cinco ¿Puedo pasar? Vale Vale, esto me saltaría Ahora aquí puedo investigar Yo por mi cuenta En vez de tener que pasar todo Yo creo que tiene que haber Un final bueno ¿Vale? Este es un final Vale, investigaré Y a ver si hay otro final bueno En el que podamos escapar No me ha gustado mucho Este final Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Un placer estar con todos vosotros Aquí Tori22 380 Nos vemos muy pronto Hasta luego gente Chao 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 ¡Gracias!